En estas fiestas, cada regalo es una conexión con la cultura. Cada compra, un apoyo directo a nuestros artesanos y productores bolivianos. Compra producto nacional, algo verdaderamente especial. Desde alimentos hasta piezas en cuero. Todo con el distintivo de Hecho en Bolivia. Los bolivianos hacemos la diferencia. Celebramos estas fiestas con propósito. Elegimos la autenticidad. Regale y consume productos hechos en Bolivia. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Gracias.